¡Hola gente! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo a Kingdom Sandcastles! Vamos a ver qué nos separa el día de hoy. Bueno, recuerdo que teníamos que hacer el puente en la Isla Nueva. ¿Dónde está la Isla Nueva? A ver, a ver, a ver. Aquí está la Isla Nueva. Vale, vamos a trabajar para hacer el outpost allá y hacer el puentecillo. Vamos a ver si funciona el puente elevadizo nuevo. Para eso vamos a necesitar hacer un outpost. 200 piedras. Bueno, vamos a hacer las 200 piedras y después cerramos el castillo. El castillo lo estoy cerrando. Mira, qué chulo para el gran ataque que venga. Estoy preparadísimo. Vale, voy a seguir trabajando en esto. A ver... Por si acaso vienen ya. Uno no sabe. Me he quedado sin piedras. Me estoy quedando sin piedras. Pero... necesito muchas piedras. ¿Dónde estaba el comerciante? Yo lo vi por ahí. Vamos a buscar piedruquis. Aquí está. A ver a ver cuántas piedras tengo. Vamos a llevarlas a la isla principal. Vamos a hacer un outpost. Y vamos a adueñarnos de esa isla para hacer muchas piedras allí. Pero este tiene 69. Pero este necesita protegerse. Vamos a esperar poco a poco. Se está haciendo aquí una iglesia, recuerdo. Madruquis. Vamos a hacerles una fiesta. Porque tengo dinero. Este también le vamos a hacer su fiestita. Y que trabajen con la piedra. Venga. Venga, 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 venga. Ok. Aquí... Esta... Esta ciudad la tengo bastante... Bastante bien hecha. No sé si cerrar aquí. No sé si cerrar allí. Está bastante bien, ¿o no? ¿Qué os parece? Está aquí este con el... Los vigilantes allí. A ver, desde arriba el castillo. ¿Cómo se ve? Eh... No está tan mal, ¿no? Aquí me falta otra defensa. Pero como quiero todavía las piedras y necesito 200. Vamos a ir trabajando. Y una vez que consiga las piedras nos vamos hasta allá, ¿vale? Para trabajar el... El puentecillo. Vale, ya tengo las piedras. Me ha costado traerlas un poquito desde aquí, desde allá. Ahorrarlas un poco. Pero ya las tengo. Así que me voy a hacer el... Tal como lo dije, el Outpost. Y lo voy a poner en esta isla. Va a ser una mini isla pequeñita. Vamos a hacerlo aquí. Vale. Y esta isla la llamaremos... Si se puede renombrar. Todavía no puedo renombrar. No. Bueno. Luego la renombraremos. Y vamos a hacer... Primero que nada hay que hacer callecitas. Entonces... Como me interesan las... Como me interesan las piedras... Vamos a hacerlo hasta aquí. Y me interesa también hacer un... Una... Un puente, ¿verdad? El puente va a estar aquí. Así que... Vamos a hacer una curvita así. Y esto que vayamos haciendo chop. Chop. Esto está listo. Casi, casi, casi. Chop aquí. Y... Chop por aquí. Esto creo que hay que demolerlo. Mmm... Me da impresión. Porque allí habría que poner... Esto. Perfecto. ¿Veis? Entonces... Este chop de aquí... Están haciendo... Están buscando su casita. Es que no tengo casas para ellos. Mmm... Por ahora mi casa. ¿Qué quiere que te diga? Somos un poquito pobres. Pero vamos a hacerles una casita. Es que no tengo casas para ellos. Aquí. Es que no va... No va... No pega ahí. La casita. Aquí sí podría ir. Ya digo que es una mini isla. Una isla turística. No tiene ni... Nada. Vamos. No va a tener nada. Estos están de prioridad. Construyendo aquí. Perfecto. Ahora se quedará alguno allí. Haciendo piedra. Y construyendo. Venga. No me es que se van todos a la piedra. No creo. Señores. Creo que se han ido todos a trabajar la piedra. Ah no. Están haciendo la casita. Ok. La piedra son dos personas que entran allí, no? Cuatro. Mira. Podemos hacer otra casita aquí. Vamos a hacer una casita de estas aquí. Así viene más gente. Vale. Pues la idea es hacer el puente. Levadizo. ¿Qué os parece? Por ahora no me ha venido a atacar nadie. He tenido un poco de suerte. Fortuna. Esta isla ya la tenemos con... Cuatro torrecitas pequeñas. Me provoca hacerle unas torrecitas grandes. Pero no voy a tener para terminarlas ahora. Solo el cimiento. Todo. Que le quite mucha piedra. Vale. A ver esta. Esta tiene que ir haciendo piedras. Voy a hacer el puerto. Y el puerto no sé dónde lo voy a hacer. Vamos a quitar todas estas maderas. Esta parte voy a dejar estas de aquí. Y voy a hacer el puerto de este lado. ¿Qué os parece? Bueno ya tienen orden primero de construir. Vamos a ver cómo estamos de recursos. De comida está bien. De comida está muy bien. Y dinero. El dinero es igual para todos. De comida está muy bien. De piedra. Estamos bien. Muy bien. Vale. Pues ya que estamos bien de piedra. Vamos a tratar de terminar de hacerlo del castillo. Que me mola mucho. A ver. Aquí falta uno de piedra. No sé cómo va lo del... Lo de... Ay. A ver dónde lo pongo. Aquí. Lo del acueducto. No sé cómo va realmente. Luego veré. Lo puse dentro, ¿no? No. Vaya por dios. Es que se me va un poco. Vale. Este de aquí destruir. Ok. Veis. Poco a poco. Y esto hay que defender. Hay que defender. Con... Vamos a poner aquí. Otro de estos. Ahí. Ahí. Y... Vamos a poner uno de estos. Eh... Castillo está súper protegido, ¿eh? Atrevidos a venir. Cobandes. Hemos subido las torres. Las he ampliado hasta arriba. Las he... Tenido que romper lo de arriba para subirlas. Me mola mucho, ¿eh? Castillete, mira. A ver cómo se ve. Ja, ja. Bueno. Como dije. Estamos trabajando. A ver. Esto ya me queda un poquito de piedra. Vamos a seguir haciendo, pues. Se me queda piedra. Vamos a subir. Este lo vamos a subir un poquito más. No. No hace falta. Es solo por decoración. Por decoración de la cara. O no. Otra vez, Alex. Demoler. Y este. A ver si entra aquí. Vale. Yo creo que sí. No. Tengo más piedras. Vamos a dejar que ellos vayan a su curso. Vamos a pagarles fiestecitas. Fiestecitas para que estén contentos y vengan visitantes. Ok. Me hace falta piedra. Piedra, pero mucha. Ok. Y este creo que también tienen para fiestas. Que es un pueblo pequeño, pero tiene. Y vamos con este. Vale. Ya este. Están rompiendo esta parte de aquí. Así que pronto haremos esto. A ver. A ver. Tengo bastante madera aquí, ¿no? A ver. Sí. Madera tengo. Vale. Están rompiendo. Está rompiendo. Vale. Ya está listo para hacer la calle. A ver. Vamos a romperla. Esta. Esta. Le hemos dicho que había chop. No. Vale. Whatever. Cogemos esta. Y hacemos la corbita. Señores. En teoría, ya está listo. Así que vamos a ver cómo va el. El. Puente elevadizo. Él tenía un puente elevadizo, no? Lo han quitado. Lo han quitado. Se ha quitado trabajando por el puente elevadizo. y no está ah si es este lo que no sé es como va así que yo me imagino que va así no puedo hacerlo en el deep water esta agua es profunda tanto a ver no puedo hacerlo de esto tampoco o sea que no me sirvió de nada lo del deep water no ah pues nada bueno igual me sirve igual me sirve para para coger piedra así que no pasa nada terrible plaga ha infectado o han puesto malitos a 18 personas vale es una pena yo quería hacer ahí mi puente elevadizo a ver como iba vale un puerto lo vamos a hacer aquí ok ay es aquí en esta ciudad que pena vale hemos dicho que vamos a hacer aquí una torre gigante bueno ya habéis visto que no pude hacer el puente elevadizo me da mucha pena pero no pude lo siento muchísimo voy a seguir trabajando hasta ver que mira como está quedando mola mucho voy a seguir trabajando hasta que hasta que llegue algo vamos a ver que sucede si viene alguien a atacarme o algo así que nos vemos ahora 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 a ver el nivel bueno ahora viene está aquí el merchant pero no lo voy a comprar nada pero ahora viene el dragun no sé por dónde va a pasar aquí le quiere hacer daño porque veo va hacia la hacia la gran ciudad que está bastante protegida me falta aquí algo por lo que veo voy a poner todos estos iguales está bastante protegida perfecto bueno no debería de durar mucho tiempo porque es mucho el ataque que le estoy dando es mucho no debería de ah no no ha caído pensé que ahora sí en el agua pues imaginaros si viene a atacarme los vikingos les voy a dar está con las zapatillas les voy a reventar todo lo que se pueda reventar esta parte de aquí me voy a cerrarla así que vamos a cerrarla perfecto bueno 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 he defendido parece que estoy bastante bien defendido le vamos un poco cosa que no puedan golpearme tan fuerte aquí bueno pues nada ya habéis visto que he destruido fácilmente al dragón me da mucha lástima que no pude hacerlo del puente elevadizo de verdad me da rabia me da mucha rabia es que debería de poderse es que es muy raro quizá lo pusieron para terrenos que están cerca uno del otro para mi isla pero las que tengo aquí no es que no tengo otra que pueda yo bueno vamos a llamarle este mini puerto mini ¿qué es cuál es el nombre? puerto mini este es solo piedra aquí vamos a buscar solo piedra vamos a ponerle algo de comidita algo de sembradío verdad porque si no se mueren vale gente lo voy a dejar hasta aquí ha sido un video corto ya habéis visto que he intentado vamos a mandar esto para puerto palo he intentado hacer lo posible de que hacer el puente que era mi meta no se pudo pero bueno vamos a tratar de conquistar todo me falta todavía este también a ver ¿cuántas islas me quedan? creo que dos ¿no? esta está conquistada aquella de la esquina una esta tiene muchísima madera tiene mina y tiene piedra ah no esta no se puede usar tiene mina y tiene piedra aquí vale pues tengo dos islas por conquistar a un solo esas dos ¿no? aquí no tengo nada a ver perdón si os mareo pero aquí no hay nada vale pues tengo dos vamos a tratar de entrar a nuestra isla principal así y así nos despedimos gente gracias por estar ahí gracias por tu tiempo nos vemos en un próximo vídeo besitos cuídate suscríbete si no lo estás dale like coméntalo compártelo esta es una visión de mi de mi villa chao gente chao gente no lo estás no lo estás oh no 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 no